El sector de la construcción es uno de los más perjudicados con motivo de la pandemia, ya que estaban en un punto clave para la provincia. Esperamos que las medidas tomadas sean efectivas por el bien de todos, pero nos encontramos en una situación de incertidumbre total e improvisación. Desde la entrada en vigor del Real Decreto del Estado de Alarma, hemos estado trabajando en precario por la carencia o la dificultad de encontrar medios de protección EPIS, las dificultades en el transporte del personal de obra o las dificultades con los suministros de algunos materiales. La publicación del BOE en la que se prohíben los trabajos no esenciales les pilló de sorpresa, lo que dificultó hacer un cierre ordenado de las obras. Estamos tremendamente preocupados. Hemos vivido una situación de confusión continua, ha sido todo muy precipitado y es un frenazo en seco. Es una noticia que no nos ha gustado en el sector, debemos entenderla por la crisis sanitaria que estamos padeciendo, pero creemos que debió haberse tomado en su momento con la entrada en vigor del Real Decreto del Estado de Alarma. Esta hibernación afecta a la totalidad de trabajadores del sector en la provincia, aproximadamente 8.500 que pertenecen a cientos de empresas. En la industria de la construcción queremos el mismo trato que se está dando a otros sectores. Estamos negociando con la Junta para que los ERTEs del sector sean considerados de fuerza mayor, como en otros sectores, como ha ocurrido en el sector de la pesca. Estamos renegociando, renegociaremos con los sindicatos la recuperación de estos días hasta el 9 de abril. Desde la asociación están intentando gestionar la compra de EPIs y productos de desinfección para sus empresas.